Informativo Televilla por el canal 8, cable operador Digitel, comunícate con nosotros a través del 315-8386-118 Recuerda seguirnos en nuestro canal de Youtube, en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla Hoy 6 de noviembre damos inicio a las noticias En el barrio La Floreza, el corregimiento de La Parada, se está presentando un inconveniente por la falta de cultura de algunos ciudadanos el cual está perjudicando algunas zonas de este barrio Javier Jaime, habitante de este sector, nos cuenta más Bueno, estamos en el barrio La Floreza, aquí del sector del corregimiento de La Parada Esta es una de las calles principales porque es la que viene desde la vía de la iglesia sube hacia donde estaba el colegio de la frontera ahora donde está el centro de salud que recientemente se inauguró por parte de la ONU y la cancillería y la gobernación del departamento y nos trae aquí a hacer un informe porque es preocupante la situación que se está viviendo por este sector como podemos observar, este sitio a pesar de estar muy central aquí por el sector de La Parada vemos que hay muchos botaderos de escombros, botaderos de basura y las necesidades que las personas vienen a hacer aquí como defecar o como venir a orinar, hechos que sea insoportable en los dolores además la inseguridad tenemos entendido que se viene presentando por ese sector vamos a hablar con uno de los vecinos, con Javier Javier Jaime Javier, buenos días sí, muy buenos días a ver, como pueden darse cuenta estamos en una situación bastante crítica aquí al cual más viene bota, escombros hace sus necesidades fisiológicas tarde o la noche altos consumos de drogadicción inseguridad y pues tememos nosotros como ciudadanía que es de aquí del mismo barrio pues tememos a que arremetan contra nosotros ya que se han presentado varias oportunidades con casos de violencia con el extranjero, por no decir venezolano como pueden darse cuenta de la situación que se presenta cauchos, llantas, residuos botan cantidad de excremento perros, gatos muertos como pueden darse cuenta pues mesas, de toda cantidad de cosas botan aquí en la cuadra Bueno, Javier ¿Usted ha pasado esa inquietud a las autoridades la Secretaría de Gobierno del municipio de Villarosario? Pues se ha hecho ya reportaje se ha montado en las redes sociales sí, pues he hecho varias veces estos videos he montado en las redes sociales y pues por tal caso pues no creo que tengan conocimiento al respecto sí, en días pasados se trajo pues Secretaría de Gobierno se trajo a un personal de la alcaldía para que se dieran cuenta con respecto también a la problemática que se estaba presentando con la sienta de la venezolana sí, pues como pueden darse cuenta esta pared nueva sí, porque se la pasaban en la parte de atrás consumiendo droga y por tal motivo pues echan a la pared pero como pueden darse cuenta que no, no, no no hacen, como bien dice las autoridades poco vienen por acá y pues la verdad no, no, no tenemos conocimiento si tendrán o no conocimiento de la alcaldía Bueno, yo me pregunto ¿qué hace la Junta de Acción Comunal de aquí, de este director? porque tiene que trabajar articularmente con la Administración Municipal la Secretaría de Gobierno del municipio tiene que colocar aquí un aviso una valla donde se prohíba votar escombros votar excrementos votar elementos que perjudiquen no solamente la visibilidad sino que perjudiquen la salud de quienes viven en este entorno y además pedirle a las autoridades de policía que permanentemente estén pasando por aquí para que recuerden la seguridad y que se evite el consumo de estupefacientes en horas de la noche porque de día pues esto es transitable pero de noche esto es bastante, bastante peligroso Javier por otro lado la Junta que ha hecho la Junta de Acción Comunal pues la verdad no tengo conocimiento en días pasados pues teníamos el Presidente de la Junta si no estoy mal era Fernando Alviárez creo que en ese instante no tenemos Presidente de la Junta de Acción Comunal no tengo idea de verdad no tengo conocimiento al respecto bueno pues este es un informe que hemos hecho aquí desde el sector de la floresta en el corrimiento de la parada y donde queremos poner en conocimiento de las autoridades la problemática que está viviendo aquí ojo administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno usted puede tomar carta en el asunto usted Secretario de Gobierno puede ordenarles a las autoridades de policía que estén patrullando permanentemente por este sector para evitar estos problemas y salud y medio ambiente tiene que tomar carta en el asunto porque eso no puede seguir pasando que las personas de forma cómoda vengan y boten sus escombros boten los desechos en la vía pública